¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, que gusto acompañarnos en esta emisión de Mediodía del Noticiero Local de 24 Horas. Iniciamos contándoles que los cantones Atacames y Río Verde vivieron una jornada violenta la tarde y noche de este domingo. En total, cinco personas fueron asesinadas en extrañas circunstancias y aparentemente por presuntos integrantes de organizaciones delictivas. El primer caso se registró cerca de las cuatro de la tarde en el turístico cantón de Atacames, al sur de la provincia de Esmeraldas, dentro de un bar ubicado en el malecón de la localidad visitado habitualmente por los turistas. Según testigos, sujetos que aparentaban ser clientes entraron al local y acribillaron a un cliente que se encontraba alivando. Según las personas, escucharon más de cinco detonaciones por arma de fuego. El crimen sucedió minutos antes de una cabalgata en homenaje por los 32 años de fundación de este cantón. En cambio, en el cantón Río Verde, al norte de la provincia, cuatro hombres fueron asesinados a primeras horas de la noche. Según la policía, todo esto ocurre por un supuesto enfrentamiento entre miembros de dos bandas delictivas. Estamos hablando de los tiberones y posiblemente de los gánsteres. La balacera se registró en la parroquia Chontaduro y se extendió hasta el centro de salud tipo C de Río Verde, donde fueron asesinados cuatro individuos que se encontraban en una camioneta. Horas más tarde, la Policía Nacional, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta, realizaron varios allanamientos en el cantón Esmeraldas, mismo que dejó resultado la captura de cinco miembros de una organización delictiva, donde en su poder tenían varias dinamitas y armas de fuego, que posiblemente iban a ser utilizadas para cometer hechos delictivos en la ciudad. Este GDO pertenece a los NN y que son aliados con los lobos. En este fin de semana sangriento para la provincia, las Fuerzas del Orden han realizado varias labores de inteligencia, mismas que han dejado como resultado la captura de importantes miembros de organizaciones delictivas. Ahora les contamos que conductores de transporte urbano y sus pasajeros han sido heridos tras ataques armados dentro de las unidades. Por ello solicitan a las autoridades que se declare en emergencia al transporte público. Delincuentes que con armas intimidan a pasajeros del transporte público es un escenario que se repite constantemente según los transportistas del consorcio Sotranor. Se suben como usuarios de transporte, o sea, se suben como personas prácticamente de usuarios, de pasajeros, y en el trayecto es donde ahí actúan. El consorcio está conformado por seis operadoras. Su ruta cubre desde la avenida Río Coca al Quinche y desde Quitumbe al aeropuerto. Y aunque señalan que los robos no son hechos nuevos, aseguran que el alto nivel de violencia sí lo es. Inicialmente era solo con amedrentamiento, con arma blanca, pero ahora ya hay armas de fuego, una unidad nuestra ya fue, le dispararon. Ha habido usuarios heridos y eso es el detonante ya. Las 240 unidades inician sus operaciones a las 3 y 50 de la mañana y culminan a las 8.30. Danilo Sarmiento, gerente del consorcio, señala que estas son las horas críticas. No podemos dejar de dar el servicio porque Secretaría de Movilidad monitorea el cumplimiento de los índices operacionales y si lo dejamos de hacer, vamos a ser objeto de sanción. Además, en las primeras horas de la mañana y las últimas de la noche han notado una disminución de pasajeros. Es lo que más se ha afectado. La economía baja porque los usuarios al tener un poco de miedo. Aunque admiten que la policía realiza controles en el interior de las unidades, aseguran que no es suficiente. Necesitamos ya el apoyo de la fuerza pública, militares inclusive, para que puedan resguardar. Por ello solicitan que se declare en emergencia el transporte público. Nuestro pedido, nuestro clamor es de que se declare en emergencia el transporte, porque no solo es el transporte de pasajeros, sino también el transporte pesado, todo el transporte en general. Solicitamos una entrevista a la policía del distrito metropolitano, pero por motivos de agenda no pudieron atendernos. Ahora les contamos que delincuentes robaron 300 dólares y las pertenencias de los clientes de un local comercial ubicado en el sector de la Quito Norte. Incluso detonaron un arma de fuego para no ser atrapados. Este es el momento en el que delincuentes ingresan a una cafetería ubicada en la avenida Rigoberto Heredia Iguachi, sector de la Quito Norte. Los sujetos intimidaron al cajero para obtener el dinero de las ventas y posteriormente robar las pertenencias de los clientes. De la caja se roban 300 dólares y a los clientes dos celulares. Incluso los delincuentes hicieron disparos para disuadir a las personas que trataban de atraparlos. El hecho causó pánico entre los moradores de la zona. Dicen que ha llegado una moto. Entonces ahí entran dos tipos con cascos y asaltan a la caja del local y a los comensales. Entonces es una hora incluso que ya no tienen temor a nada, están sin miedo ya esos audaces. Quienes ahí habitan piden mayor control a los autos y motocicletas que transitan por el sector, puesto que aseguran estos circulan sin placas. Necesitamos que se controle las motos sin placas, necesitamos que se controle los vehículos sin placas, la gente. Nosotros como vecinos tenemos temor porque en realidad ya están armados, no tienen miedo en dispararnos. Desde la Policía Nacional informan que los delincuentes estarían vinculados en otro robo a una farmacia de la zona en esa misma semana. Es por ello que aseguran están cerca de capturarlos. Una farmacia a la altura del hospital Pablo Arturo Suárez se suscitó. ¿Y a qué se robaron ahí? Igualmente asistieron asimismo tres ciudadanos, nacionalidad venezolana, los cuales se sustraen de la caja un aproximado de 75 dólares. Sin embargo, los vecinos afirman que se sienten desprotegidos por las autoridades, por los que en los próximos días organizarán una marcha por la paz. Y precisamente en una marcha por la paz se unieron moradores de ocho barrios del suroriente de Quito. Vecinos del sector piden la construcción de una nueva unidad de policía comunitaria para la zona. Al menos ocho barrios del suroriente de Quito le dicen no más a la delincuencia, con una marcha que congrega a varios moradores de diferentes sectores, que cansados de la inseguridad salieron este sábado a las calles a pedir mayor control a las autoridades, así como la construcción de un nuevo UPC. Hemos sugerido a la Policía Nacional espacios para que se haga un UPC en nuestro sector, ya que ha crecido de una forma exponencial. El UPC que hay en Caupicho no nos abastece a nosotros. Según afirman otro de sus pedidos es la colocación de alarmas comunitarias, que a decir de los vecinos la autoridad les prometió que se colocará en los próximos días. Nos han indicado que nos van a instalar ya la próxima semana una alarma y otra que tenemos así aquí en Bellavista. Entonces esperemos que así sea, que no nos tengan solo cada momento que ya y ya y no pasa nada. Según la administración zonal de Quitumbe, el municipio de Quito actualmente está fortaleciendo las unidades de policía comunitaria en el sector. Reinaugurando, digamos, dos UPCs por semana. El fortalecimiento de la Policía Nacional a través de la dotación de vehículos, de la dotación, de arreglo de las diferentes UPCs. Así también afirma la autoridad zonal, que brindan asesoría legal en el sector, pues varios moradores han sido amedrentados por los delincuentes. Se va a acompañar con asesores legales, con abogados, para que los vecinos tranquilamente denuncien, se hagan las denuncias. Muchas veces en el sistema de justicia se dan problemas, los vecinos no pueden denunciar o no se acercan a denunciar por miedo o porque a veces no tienen los recursos para contratar abogados. Esta es una de las marchas que realizarán con el fin de devolverle la seguridad a su sector y demostrarle a la delincuencia que este es un barrio unido. Y a propósito de la inseguridad en la capital, al menos 60 personas salieron a marchar en las calles de San Juan y Santa Prisca, en el centro de Quito. Los vecinos del sector piden reforzar la seguridad en la zona, sobre todo en las noches. Por la seguridad y por la paz, los moradores del sector de San Juan, en el centro sur de Quito, se unieron en una marcha este viernes. Caminaron por varias calles con un mismo propósito, que su barrio vuelva a ser lo que era antes. Si antes salían mis hijos todos a jugar en la tarde, en la noche, pero ahora nos sentimos atrapados en nuestra misma casa. Según los vecinos, la delincuencia en la zona no da tregua, y por ello con esta caminata esperan atención de las autoridades. En la noche es donde ha habido problemas, ha habido asaltos, robos a las casas. Lo que tenemos que pedir es que se endurezcan las leyes. La Policía Nacional acompañó esta marcha, y mencionó que ya se coordinan acciones conjuntas en este sector. Nosotros vamos a realizar la marcha, y tenemos planificado realizar operativos de control, fortalecer la seguridad en este sector, y sobre todo, conectarnos con la comunidad. San Juan no es el primer barrio que se manifiesta contra la inseguridad. Otros sectores en Quito también han salido a pedir más controles en barrios, donde la delincuencia se ha tomado las calles. Padres de familia de estudiantes de la Institución Educativa Central Técnico organizaron un plantón para exigir a las autoridades control frente a la inseguridad que viven sus hijos. ¡Queremos paz y seguridad! Este era el pedido de los padres de familia de la Institución Educativa Central Técnico, ubicada en el norte de Quito. Preocupados por la seguridad de sus hijos, organizaron un plantón en los exteriores del plantel educativo, para pedir a las autoridades mayor control en el interior de este predio. Queremos una paz y una seguridad interna de nuestros estudiantes. Porque ya tenemos el temor de que vengan al colegio, porque adentro ya no tenemos la paz y la tranquilidad como antes. Dicen estar cansados de la inseguridad que viven sus hijos. Aseguran que dentro del plantel educativo existe venta de drogas, alcohol e incluso conformación de bandas, que atemorizan a los estudiantes. Hay problemas de droga, hay problemas de bandas, hay problemas, tantas, tantas inconsistencias que se está suscitando dentro de la institución. Dentro del colegio se están suscitando bandas delincuenciales, las cuales amedrentan a los demás compañeros con armas blancas y bisturís. Les drogan dentro de la institución. Con carteles, pitos, bubucelas y globos blancos, piden paz en lo que debería ser un centro de educación y que a decir de los padres, aquí no lo es. Hoy en día estamos muy inseguros. Ojalá con esto podamos algo llegar a las autoridades y a la concientización de los padres de familia que siempre unidos vamos a lograr grandes cosas. Agregan que en reiteradas ocasiones han comunicado este problema a las autoridades. Sin embargo, afirman que poco o nada se ha hecho para solventar los problemas que los agobia. Pero se ha hecho de la vista gorda, de oídos sordos. El ministerio solo viene a apaciguar y a decir que calmemos, que no haya bullas, que no haya plantones. Pero sin embargo, no nos dan nada, no nos escuchan, no nos dan oídos. Buscamos la versión de las autoridades de la Subsecretaría de Educación, pero nos comunicaron que recabarán la información necesaria para después brindar una respuesta. ¡Tenemos más inseguridad! El municipio de Quito entregó dos nuevas unidades de policía comunitaria. La primera está ubicada en La Pulida, en el norte de Quito, y la segunda en San Marcos, en el centro de la capital. Así luce ahora la UPC de La Pulida en el norte de Quito, tras las obras de repotenciación que realizó el municipio. Según las autoridades, esta infraestructura pasó abandonada los últimos siete años. Una inversión de cerca de 9 mil dólares para principalmente lo que es, todo lo que es humedad, todo lo que es sistema eléctrico, sistema de agua, poder entregar los colchones, las camas, la computadora, la impresora, los escritorios, y de esa forma la policía tenga su espacio de trabajo. Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, señaló que esta entrega va acompañada de una política de participación ciudadana en apoyo a la seguridad. Aquí lo que necesitamos es fortalecer un modelo de policía del barrio, policía de cercanía, policía comunitaria, que trabaje con los comités de seguridad. Los comités de seguridad vamos a anclar una estrategia de mujeres constructoras de paz. Andrade agregó que el plan contempla a 114 barrios. De los 1.300 que existen en la capital, que son los barrios donde mayor incidencia tenemos de la violencia y criminalidad. El concejal Andrés Campaña aseguró que el proyecto es fiscalizado por el Consejo Metropolitano. Ahora a nosotros como concejales, además de compartir la alegría, también estamos ejerciendo una acción de fiscalización, porque evidentemente debemos garantizar que las UPCs sirvan a la ciudadanía, tengan el personal de la Policía Nacional de forma permanente. Los moradores agradecieron la entrega y afirmaron que era necesario, debido al índice de delitos. No más letreros de ladrón cogido será quemado, que es lamentable. Por su parte, la policía aceptó que en esta zona se registran varios tipos de delitos. Como delitos más comunes, aquí existe el robo a personas, robo a locales comerciales, también ha existido algunas denuncias en sentido de situaciones de extorsión. Y por ello reforzarán los patrullajes preventivos y el acercamiento a la comunidad. Como son asambleas comunitarias, activación de botones de seguridad, el chat comunitario, recuperación de espacios públicos. La tarde del viernes, el municipio también entregó una unidad de policía comunitaria, repotenciada en el sector de San Marcos, en el centro de Quito. Dos de la tarde con 11 minutos. Gracias por su sintonía y buen provecho para quienes almuerzan a esta hora. Ahora les contamos que Julio Bernal es un hombre de 39 años y padece de muerte cerebral. Por ello, ha estado postrado en una cama desde hace aproximadamente 10 años. Ahora su familia está en busca de la legalización de la eutanasia en Ecuador, por lo que se han sumado a la demanda interpuesta por Paola Roldán ante la Corte Constitucional. Julio Bernal lleva postrado en una cama por 9 años, 7 meses. Esto tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, dejándolo con el 98% de discapacidad física y mental. Según el diagnóstico médico, él posee encefalopatía anóxica. Su madre, Margarita Jarrín, es quien asiste y a sus 72 años tuvo que aprender los cuidados necesarios para atender a su hijo, a tal punto que ella duerme junto a Julio para vigilarlo. Yo soy la que duermo ahí porque no puedo dejarle solo un instante la noche, por cuanto, como le cuento de la flema, si lo dejo pues se me puede ahogar, porque aquí en el tráqueo se le acumula y le hace, cuando no le aspiro, es como bombas de jabón. La habitación de Julio antes era una lavandería. Sus familiares la adecuaron específicamente para atenderlo dignamente y lo mejor posible. Sin embargo, este proceso no ha sido fácil, pues actualmente no cuentan con el apoyo de las instituciones de salud, gastando mensualmente un poco más de 2 mil dólares. Pues al principio el Ministerio de Salud sí nos dotaba de lo que eran insumos médicos, sonda gástrica, porque se alimenta por medio de sonda gástrica, pero ya a partir de unos 3, 4 años por acá ya no contamos con ese apoyo. La enfermedad de este hombre de 39 años es irreversible, por lo que sus familiares han visto como una opción la legalización de la eutanasia en Ecuador, pues afirman que la vida que lleva Julio no es vida y desean darle una muerte digna. Por ese motivo han sumado fuerzas en el caso de Paola Roldán, quien ha llevado el caso a la Corte Constitucional. Ya como le digo, ya hemos esperado 10 años, esperando el milagro de Dios, porque manos humanas ya no pueden hacer nada por el día. Él ya no tiene vuelta atrás, no tiene conciencia, y yo sé que si él tuviera un poco de conciencia, él no quisiera verse en esa situación, porque él vive una agonía constante. Usted ahorita lo ve así, pues sin vio secreto, él se pone así. Pero, ¿qué tan factible es que la Corte Constitucional resuelva el caso de la legalización de la eutanasia? No es lo ideal que resuelva una corte que está conformada por nueve jueces, lo ideal es que lo resuelva la Asamblea, pero la Asamblea ha dado demostraciones de varias cosas. Una de esas es que se demora, otra es que ha dado más importancia a intereses políticos partidistas que al ejercicio de derechos. Este lunes 20 de noviembre se llevará a cabo la audiencia por la demanda interpuesta por Paola Roldán, donde la familia Bernal Jarrín presentará un amicus curiae, con la finalidad de exponer su caso y sumar esfuerzos para aquellas familias que pasan por situaciones similares. Ahora nos trasladamos hasta Ibarra para contarles que Doble Fila, Doble Problema es una campaña de concientización que lleva adelante la empresa de movilidad del norte dirigida a los conductores de vehículos que acostumbran a parquear en doble fila o en espacios prohibidos. David Vizcaíno nos cuenta más detalles a esta hora. ¿Qué tal, David? Efectivamente nos encontramos en pleno centro de la ciudad de Ibarra a dar a conocer esta, una de las campañas más importantes de la empresa de movilidad aquí en la zona norte del país. Doble Fila, Doble Problema y sobre todo también ver qué es lo que sucede durante esta iniciativa. Nos encontramos junto al gerente general de Bovidellor, que nos va a dar a conocer el objetivo de esta campaña y de qué se trata. Buenas tardes. Gracias, David. Buenas tardes. Gracias a Telemazonas por impartirnos este espacio. Bueno, la campaña que nosotros proponemos como empresa pública de movilidad es la campaña Doble Fila, Doble Problema, que lo que busca es concientizar a todos los usuarios viales de la problemática que tenemos en las vías de la ciudad, que es realizar el tema del estacionamiento y el mal estacionamiento por parte de los conductores. El retraso del tiempo, de los tiempos de cada uno de nosotros que tenemos al llegar a nuestro lugar de trabajo, al lugar de nuestro hogar, impartido por conductores que no tienen mucha cultura vial y lo que buscamos con esto es realizar esta cultura vial y no olvidemos que una ciudad culta es una ciudad ordenada. Perfecto. Ahora vamos a hablar con el gerente de operaciones de tránsito que nos va a dar a conocer de igual manera sobre las estadísticas en esta ciudad y en la zona norte del país. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente por esta campaña de Doble Fila, Doble Problema, nosotros desde el inicio ya del proceso sancionatorio hemos llevado a cabo 1.700 citaciones por mal estacionamiento. A lo largo del año ya vamos con 10.000 en la ciudad de Ibarra y 17.000 en toda la mancomunidad. Cifras muy altas, sobre todo aquí en la zona norte del país. Sí, es importante, como digo, que aparte de la campaña que inicia la empresa como tal, también las personas que son usuarias de la vía tomen conciencia sobre la verdadera problemática que causan. Perfecto. Ahora vamos a conversar con un agente civil de tránsito quien nos va a dar a conocer también sobre las sanciones en este tipo de infracciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Como agentes civiles de tránsito nosotros hemos centrado nuestros esfuerzos en combatir el mal estacionamiento y socializar y concientizar a los usuarios viales sobre la problemática que genera esto. Este artículo se encuentra contemplado en el COIP en el artículo 391, numeral 5, el cual establece el 10% de sanción, el 10% de una remuneración básica como sanción pecuniaria para quienes infrinjan esta contravención. Ahora finalizando esta microonda vamos a conversar con el rector de la Unión Educativa, La Sali, que estamos aquí a los alrededores de la institución. Buenas tardes. ¿De qué manera les beneficia esto a ustedes en las mañanas y en las salidas de las horas de clase? Muy buenas tardes. Sí, creo que es una campaña muy importante porque eso nos va a permitir la movilidad de los estudiantes, la seguridad de las familias e invitar a toda la ciudadanía que nos colabore porque tenemos más de 2.000 estudiantes en este momento para salir y hay mucho carro y los niños realmente están en mucho peligro. Señor Víctor, muchísimas gracias. Así que amigos, ustedes ya lo saben, respectivamente, esa es la campaña aquí en la ciudad de Ibarra. Volvemos con ustedes y más noticias en estudios. Nos vemos, mi querida, un excelente fin de semana. Buenas tardes, David. Gracias por la información y sin duda una excelente iniciativa. Ahora les contamos que cada 19 de noviembre se recuerda a las víctimas de siniestros de tránsito a escala mundial. En Ecuador, familiares de las víctimas compartieron sus historias este domingo en Quito. La iniciativa es para invitar a la ciudadanía a tomar conciencia. Accidentes como estos se ven diariamente en Ecuador. Choques, impactos y volcamientos que se cobran la vida de cientos de personas cada año. En Ecuador fallece una persona cada cuatro horas en un siniestro de tránsito. De hecho, en lo que va del año en el país se han registrado más de 15.000 accidentes de este tipo, donde más de 1.700 personas han perdido la vida y más de 13.000 han sufrido algún tipo de lesión, donde los jóvenes y niños de entre 5 y 29 años son las principales víctimas. Por ello, cada 19 de noviembre se recuerda a las víctimas de siniestros de tránsito a nivel mundial. Las familias viven en profundo aislamiento, en soledad desgarradora a estas realidades. Porque todos podemos ser víctimas y lo que es aún más triste es que todos podemos matar a alguien o destruir una familia si lo que estamos haciendo no lo hacemos a conciencia o lo hacemos con irresponsabilidad. Y es que esta fecha lleva a las autoridades a repensar políticas que reduzcan los siniestros viales. Y para eso hay diferentes tipos de sistemas que se deben poner en orden para mitigar las causas, los efectos cuando ocurran estos errores. Sin embargo, para la Secretaría de Movilidad se trataría de un tema de corresponsabilidad. Por ello, exhortan a la ciudadanía a respetar la ley a la hora de conducir. Corresponsabilidad entre los diferentes actores y esos son temas que sí tenemos desde la ciudadanía. La capacidad de decir no voy a exceder a la velocidad o si hoy consumo alcohol, no voy a manejar. En Ecuador este domingo, cientos de personas realizaron una cicleada que salió desde el norte y el sur de Quito, que llegó a la Plaza Grande donde familiares de las víctimas compartieron sus historias. Atrás de cada víctima, de cada persona fallecida en un accidente, hay una familia, hay un padre, hay una madre, hay un primo, un nieto. Al perder eso, la verdad es el camino muy difícil. Es muy duro poder tener una vida normal como lo tendríamos normalmente lleno de ilusiones, lleno de anhelos, de verlos crecer. Por ello invitan a quienes están al volante a tomar las precauciones necesarias, evitar conducir a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol. Amigos, vamos ahora a revisar en dónde serán los cortes de energía eléctrica programados para las 4 a 6 de la tarde. Estas zonas serán en el Olímpico, en Chilibulo, en la Cristianía, en San Antonio, en Conocoto, en Iñequito y en Tumbaco. Tome las previsiones necesarias para que no le coja de sorpresa. Recuerde, el corte de energía eléctrica será desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Las noticias locales en 24 horas. Tome todas las precauciones de caso porque un barril está cerrando. Realizando estos trabajos de repavimentación. Experiencia y credibilidad. El conductor del vehículo fue detenido. Para escuchar los problemas de tu barrio. Para que por favor concluya con estos trabajos. Y buscar soluciones. Falta alumbrado público, no hay. A las 5 y 55 y 8 de la mañana. Con Helen Quiñones, Andrea Samaniego, Gabriela Galarraga y Ale Boada. En las noticias locales. Problemas resuelto. 14 horas con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que Carchi celebró sus 143 años de provincialización con el desfile cívico-militar. Artesanos y pequeños comerciantes de diferentes cantones también participaron de ferias productivas y de integración. Nuestro compañero Jairo Jacome nos tiene un informe completo a esta hora. ¿Qué tal, Jairo? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Son ferias populares en las que se integran tanto nacionales como extranjeros y permiten reactivar la economía local. Con la colocación de ofrendas y el desfile cívico-militar se rindió homenaje al Carchi por sus 143 años de provincialización. Luego de esto tenemos la sesión de conmemoración donde aspiramos a concretar proyectos importantes en beneficio de nuestra provincia y desde luego a seguir nuestras jornadas culturales. Los carchenses participaron además de varios eventos artísticos, culturales y ferias mediante las cuales se potencia la productividad de sus cantones. Una feria realmente espectacular. Invitamos a toda la ciudadanía y a todo nuestro país para que participemos activamente de estas ferias. Muchísimo, pero eso es lo que hace falta, que haya ferias para poder nosotros ofertar nuestros productos porque los podemos hacer pero no tenemos a dónde irlos a vender. Artesanías, tejidos, gastronomía y una variedad de productos elaborados por manos carchenses se comercializaron a bajos precios aprovechando la gran vitrina comercial al aire libre. Poder dar a conocer que hay un potencial máximo aquí en Tulcan de buenos artesanos. Y aprender, ¿no? Que en el Carchi también hay cosas diferentes muy bonitas y no tenemos que salir a buscar hacia otro lado. Yo trabajo junto con mi hijita ella también se ayuda para sus estudios. Pero en estas ferias no se integran únicamente carchenses sino también extranjeros que buscan un mejor porvenir en esta provincia fronteriza. Sí, me parece factible porque así nos pueden colaborar para el comercio de nosotros los extranjeros. Creo que es una oportunidad para que ellos vengan a vender los productos, ¿no? Para fomentar un poco más el avance de nuestro Tulcán y especialmente de la provincia del Carchi. Que no pasen derecho, que se queden. Que vean que aquí sí hay algo que ver, algo que explotar aquí. La ciudadanía participó activamente de los diferentes eventos programados por los 143 años de provincialización del Carchi. Son actividades previstas por las festividades de la provincia que integran a comerciantes y la ciudadanía en general. Continúan en Estudios con Más. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jairo. Gracias por la información. Y miles de turistas se han dado cita en Loja en el sur del país para formar parte del Festival Internacional de Artes Vivas. El evento congrega a 350 artistas de 25 países. Artistas plásticos, personajes circenses y niños pintando en las aceras son parte del Festival Internacional de Artes Vivas que se desarrolla con gran acogida en la ciudad de Loja y que congrega a elencos artísticos de 25 países. Los teatros tienen una gran acogida tenemos siempre un porcentaje entre el 80 y el 90% y en la gran mayoría hemos tenido casa llena entonces creo que estamos consiguiendo lo que se propone el festival. La ciudadanía Lojana manifiesta que con la octava edición del Festival Internacional de Artes Vivas se reafirma que la castellana es la capital cultural del país. Presentar a nuestra ciudad como parte de arte y cultura de todo el mundo. Un festival de esta naturaleza por esta la hoja con artistas y de arte. En este quinto día del festival se presentó en el Teatro Benjamín Carrión la obra Pájaro de Fuego de la Escuela Alexplos Danza de Colombia con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Loja. Para nosotros es un sueño es un gran honor para nosotros para presentar aquí para el público aquí en Loja. La obra Teatral Rojo de España se presentó en el Teatro Grand Rex sorprendiendo a los asistentes por la interacción para el desarrollo de la misma. La obra es un diálogo con una frontera se baila con ella se lucha contra ella hasta que gracias al público se consigue superar y atravesar ese límite. 350 artistas de 25 países le dan vida a este festival que se complementa con el aporte cultural de artistas locales que convierten las calles y plazas en escenarios llenos de magia y de color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!